¡Suscríbete al canal! ¡Epa! 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 Vamos a recargar porque había aquí un enemigo que se me ha escapado de mala manera. ¡Toma! 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 De vez en cuando hago alguna racha y se me da bien, ¿eh? ¡Epa! ¡Vamos en cabeza! Bueno, no está mal. Hay que esconderse rápido que me he metido aquí... Me están pillando en casi todas, a cuchillo y demás. ¡Buah! ¡Ostras! Esto tiene bastante lag. ¡Uh! ¿Veis? Lo que os decía, a cuchillo. ¡Madre mía! A ver si cambiamos de arma. ¡Ah! Es que la gente... La gente tiene unas armas que vamos... A ver si se me da bien con esta. Seguro que me matarán enseguida y no podré hacer mucho, pero bueno. No sé si le he dado o no le he dado. Llevo una baja. Por lo menos llevo una baja. ¡Otra baja! ¡Oye! Con este arma estoy haciendo aquí unas cuantas bajas y todo, ¿eh? Ahora me ha matado. Llevaba dos bajas ya. Con la tontería. Por aquí no hay nada. ¡Epa! Espera. Se puede meter por aquí. ¡Otra baja! ¡Que se acerque alguien por aquí! ¡Oy! A ver si lo tenía ya aquí enfilado. Y con lo malo que soy se me ha escapado. ¡Oh, ostras! ¡Hiperactividad! ¡Ay, no! ¡Madre mía! ¿Cómo me ha pillado ese? Justo en medio de un cambio de arma. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Otra baja más! Si al final voy a ser bueno y todo. ¿Quién hay aquí? ¡Ah, este! Estos ya... Muy mal. Bueno, bueno, bueno. Baja de negada. Sí, porque han matado a mi compañero y estaba yo aquí. Para impedirlo. ¡Asistencia, tú! Me han dado... Me han dado un montón de puntos, ¡ay! ¡Qué mal, qué mal! ¡Qué mal! Y eso que se ven aquí... Todos los enemigos, ¿eh? ¡Uy, uy, uy! ¡Que me van a reconocer! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Escacéate de aquí! No sé quién demonios... ¡Joder, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! ¡Qué mal! ¡Me están machacando de una manera! ¿Pero y este por detrás? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡La que me está aliando aquí! ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Escóndete aquí! Pensaba... Por aquí arriba hay alguien, ¿no? Ah, bueno. Es un compañero. ¡Qué bueno, qué buenos son! ¡Ay, no! ¿Cómo puedo caer justo delante de un enemigo? ¡Qué mal! Eso no... Se ve gente saltando por ahí. Como si fuesen canguros. ¡Oh, ahora vienen a por mí! ¡Ahora vienen a por mí! ¡Epa! ¿Cómo es posible que me maten tan fácilmente? Bueno, ¿cómo voy? ¡Eh, eh, eh, eh! Aquí estaba habiendo puntuaciones. ¡Cinco bajas! Llevo cinco bajas. No me lo puedo creer. A ver, a ver. Si hago algo más. No, no saldrás por aquí, ¿no? ¡Vaya, vaya! ¡Buah! Esos están muy lejos, ¿verdad? Para darles. ¡Toma! Toma, si hay un montón de enemigos aquí. ¡Pero mogollón! ¡Buah, chaval! ¡Oh, oh, oh! ¡Me han visto! ¡Joder, que he hecho! No he matado a nadie. Vaya, qué pena. Pero había mogollón de enemigos ahí. ¡Pero había mogollón de enemigos ahí! A ver, ¿dónde está? Es que yo llamo mucho la atención, también. ¡Asistencia! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué baja! ¡Qué baja he hecho ahí, tú! Ha estado muy guapa esa, ¿eh? Ha estado muy guapa esa baja. He ido detrás del enemigo constantemente. Y a cuchillo. Aunque luego me han matado a mí, también. Pero bueno. ¡Bah! No sabía ni lo que hacía yo ahí. A ver, a ver. ¡Que no me maten! ¡Que no me maten! ¡Vamos ganando! ¡Sí, señor! ¡Qué bien! ¡Qué buena! ¡Sí, señor! ¡Otra baja! ¡Siete bajas! ¡Mi mejor partida! ¡Vamos ganando! ¡Hemos ganado! ¡Sí, señor! ¡Buena partida! ¡Buena partida! ¡Muy buena partida! Bueno, espero que os haya gustado la partida. ¡Siete bajas! No está nada mal. Venga, nos vemos en otro vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Incras! Gracias.